¡TROPICAL 365! ¡Vamos a la aventura! ¡Vamos a la aventura! A lo mejor le la repitió ¡Vamos a la aventura! ¡Epa! ¡Andando! ¡Listo! ¡Ok! ¡Adiós! ¡3, 6, 5! ¡Andando! ¡Estamos listos! For Beauty Educators Education while on vacation and adventure zipline ¡Aquí estamos en Sky Adventure Park en Kumayaza! ¡Vamos a montarnos en el Doom Buggy! ¡Así que disfrútenlo! We are at Sky Adventure Park in Kumayaza, Dominican Republic and we're gonna get on the Doom Buggy the Doom Buggy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Súcríbete a Súcer fatality and that is a little bit of cow shit all over me but the beach is right next door so we're gonna take a dip and we're gonna have some fun so gracias por ver el video si le gustó suscriba se dele a like y dele a la campanita thank you for watching this video if you liked it please subscribe hit like and hit the notification bell you